El regreso del equipo morado a manos costarricenses se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del país. Zapresistas, liguistas, heredianos, cartagineses y aficionados de todos los equipos del fútbol participaron en la discusión y el análisis de esta noticia deportiva. Todo esto inicia cuando Jorge comienza a anunciar que quiere hacer un estadio. Entonces nosotros tenemos una compañía de desarrollo y nos interesaba entender qué era el estadio y cómo iba a ser el estadio y por dónde iba a ser y qué iba a generar en la comunidad el estadio. Así fue como conocí a Jorge hace muchos años y trabajamos muchas cosas juntos. Al final no resultó ningún negocio concreto, pero sí tuvimos mucha relación, hicimos muchos análisis y trabajamos bastante juntos. En un momento determinado probablemente haber sido una broma más que un deseo. Yo le dije que si algún día lo quería vender que me avisara, pero no era algo serio, se trataba simplemente de una conversación. Al cabo de los años, después de muchos años, efectivamente un sábado me llamó y me recordó ese día y me dijo que si me interesaba. Yo llamé a Beto, que es mi socio y que es un buen sapricista. Yo soy muy sapricista, pero Beto es un buen sapricista. Y le pregunté que qué pensaba de esto. Y Beto me dijo, bueno, analicémoslo, veámoslo. Y sí, hagamos grupos y lo hacemos. Entonces yo llamé a Jorge y le dije, sí, bajo dos condiciones, vamos, nos gustaría entender esto. Una primera condición es que esto sea privado, totalmente privado. Y la segunda condición es que no haya otro oferente, solamente nos lo estés oferiendo a nosotros. Y él lo cumplió. Luego conocí a Juan Carlos, que fue realmente el que hizo el trabajo, se metió a fondo a ver los números y llevó la negociación muy, muy bien llevada. Y al cabo del tiempo terminamos firmando esto. El 14 de abril de 2011 se firmó el contrato entre Jorge Vergara y Horizonte Morado. La prensa deportiva del país ya lo esperaba, pero nadie tenía claro quiénes serían los nuevos dueños. En el colegio, mi padre ahí estaba involucrado con equipo de fútbol en Turrialba. Él tenía negocios y fincas allá en Turrialba y entonces le pidieron que se involucrara. Mi padre también es muy sapricista, él me llevó al estadio y tenía palcos ahí siempre. Pero por temas de negocios allá en Turrialba le pidieron que se involucrara en el equipo. Entonces ese tema de ser dirigente, de gestionar un equipo de fútbol, a mí me llamaba la atención, digamos, por eso que estaba viendo. Pero bueno, como gran sapricista, yo soñaba, decía que en algún momento eso me gustaría poder llegar y aportarle al Zapriza. Así que sí, con un compañero mío hablábamos de que, compañero herediano, de que él iba a ser presidente de Heredia y que yo iba a ser presidente de Zapriza y nos íbamos a ver en la federación. Cuando entré en esto, el día siguiente que se anunció la venta, ese compañero me llamó y me dijo, ¿te acordás de eso? Así que fue interesante. Horizonte Murado compró el 67% de las acciones del Deportivo Zapriza, que eran propiedad del mexicano Jorge Vergara. Las intensas negociaciones se extendieron por ocho meses. Creo que en el plano deportivo creímos que iba a ser mucho más sencillo. Ese arranque de temporada fue una prueba dura para nosotros. No esperábamos un arranque tan difícil y que fuese tan complicado llevar el equipo a donde está hoy, que es donde creemos debe estar, ya que es un equipo que puede pelear por el título, estar aspirando a los primeros lugares. Y en la parte de la administración, pues sí, hemos encontrado algunas cosas que no eran precisamente lo que esperábamos y han tenido sus retos y sus dificultades. Ha sido muy complicado para Juan Carlos y su grupo, pero ahí está. Creo que el barco está a flote y lo vamos a llevar a buen puerto.